Bueno, vamos a tener nuestro molde armado de la campana, ya sea el grande o el pequeño. En esta ocasión yo lo saqué en cartón de caja y apliqué dos capas y por esta cara apliqué cartapesta con la última capa de papel de servilleta. Lo dejé secar y luego pinté en el tono que cada uno deseamos. Si ustedes pueden ir libre de colocar o hacer este proyecto en MDF o en triples, la misma molde o el mismo tamaño en el que lo vayamos a trabajar, grande o pequeño, saqué en foamy, foamy escarchado rojo. En este caso estoy trabajando la pequeña, reservo la parte de cartón o de MDF y voy a tomar la que recorté en foamy escarchado. Tomando esta parte de la campana, que es el borde de la campana, esta es la parte inferior, lo vamos a colocar así de esta forma y voy a marcar la línea de abajo. Vamos a tener en cuenta que estos dos puntos nos coincidan y nos queden paralelos y con un palito de pincho voy a hacer la marcación inferior de esta forma. Ahora, de la línea, aquí se nota, de la línea que hemos trazado, vamos a dejar un margen hacia arriba de dos centímetros máximo. Yo esta medida la estoy sacando aquí a pulso. Trazamos una línea como muestro acá. Y vamos a recortar por la línea que hemos marcado. No vamos a hacer corte biselado, sino va a ser el corte recto. Bueno, al recortar nos ha quedado este moldecito, este es el que vamos a utilizar, esta parte la vamos a reservar. Y esta la voy a sacar en otro tono de foamy. En mi caso lo voy a hacer en un color rojo, pero tú puedes utilizar el color que más te llame la atención. Esta pieza la corté así de esta forma para darle más profundidad o sensación de profundidad a mi proyecto en la parte final. Marcamos en nuestro foamy y recortamos. Una vez tenemos ya recortado, vamos a aplicar pegante doble contacto para foamy y lo vamos a unir. Aquí rectifico mi pieza y ya estoy viniendo primero uno de los dos costados y luego poco a poco voy uniendo en el centro de las dos piezas. Ahora vamos a marcar cada una de las piezas del proyecto en una lámina de 3 centímetros de grosor o de alto. Aquí está la parte de la cara, lo hemos marcado, ya lo recorté y aquí yo tengo marcada la parte de la manga y una manito. Aquí está la manga. Hago la marcación con un lápiz o un esfero y lo mismo voy a hacer de la parte de la manito. Con mi bisturí empiezo a cortar de esta forma y voy a ir puliendo o recortando todo el contorno de la figura así como muestro acá. Para la parte de la mano hicimos el mismo proceso. Marcamos el contorno y voy a recortar con mi bisturí recto en toda la forma de la mano. Pero vamos a respetar cada una de sus curvas o sus hendiduras. Una vez lo tenemos ya lista la pieza, así vamos a formarle la parte de sus pezuñitas, haciéndole un corte diagonal al lado y lado para crear la profundidad. Así nos quedan marcadas las garritas. Ahora vamos a recortar con mucho cuidado todo el filo de la pieza, así en esta forma. Y ahora para que esta pieza me quede así, de esta forma como está acá, voy a hacerle un pequeño desnivel en esta parte, que es la que va aquí unida con la manga, para que no me quede recto le vamos a hacer un corte así en diagonal y nuevamente pulimos los filos. Ahora lo que vamos a hacer es coger una lima para que nos quede así suave, vamos a coger y vamos a pulir. Primero lo voy a hacer con una lija de diente grueso, yo utilizo mucho la número 80-90 para pulir la superficie y luego tomo una número 120 o 150 para terminar de pulir la superficie y que me quede suave. Esta lija la voy a doblar y en la hendidura de los dedos vamos a pasar suavemente para formar bien la parte de las pezuñitas de la manito del osito. Bueno este es el resultado final, así nos debe quedar pulidita las manitos, y de la misma forma vamos a hacer todas las piezas. Aquí ya te muestro todas las piezas pulidas, las manitos, la misma división se la hice a la manga y la parte del borde de la campana. Este es el badajo de la campana, lo corté según el molde medio centímetro en el contorno más grande, pues para darle un poco más de volumen para que no me quede pequeño en el momento de termoformar, se puede calentar en la plancha y rellenar esta pieza si es tu deseo. Esta es la forma en que vamos a posicionar. Antes de hacer el paso anterior vamos a coger y vamos a difuminar nuestra pieza, la vamos a hacer así de esta forma, no la voy a difuminar directamente en la unión que hice de las dos piezas, sino dos centímetros más abajo, puesto que encima va a ir la pieza del borde de la campana y el difuminado se va a perder. Con un trapito enrollado en la yema del dedo, que la parte de la yema quede bien lisa, tomo pintura acrílica o traslúcido de color negro, lo estoy utilizando en color negro por el color de mi campana y voy a hacerle sombreado en la parte inferior del borde, también voy a sombrear lineal y más delgado, simplemente pues para darle la sensación de profundidad. Bueno, ahora voy a tomar pegante de doble contacto para foamy y con la pieza que yo en mi caso hice con cartapesta y usando papel o cartón reciclado, aplicamos el pegante de doble contacto para foamy en toda la superficie, cuidando de que me quede bien en los bordes e inmediatamente encima coloco mi pieza de foamy. Me aseguro de despegarlo o de dejarlo repostar unos minutos y pegarlo bien. Ahora vamos a tomar la misma pintura negra con que he estado disuminando, recuerda tú vas a usar un color contraste de acuerdo al color de tu campana y con un pincel angular voy a hacerle un sombreado por todo el contorno. Bueno, ahora nos devolvemos a la pieza del balajo, vamos a llevarlo al calor, ya lo tengo recortado en foamy, voy a termoformar, mi fuente de calor debe estar bien caliente, coloco mi pieza, dejo que tome volumen y con mis manos le voy a ayudar a sostener para que los bordes me queden parejos y pues me sea fácil poderlo pegar. Ahora sobre mi pieza en toda la parte central lo voy a pegar de esta forma. Mira el volumen que nos da al calentar, pero si tú quieres que esta pieza te quede con más alto volumen, simplemente aplicas el pegante, dejas un pequeño orificio y por este vas a rellenar. Yo aquí estoy aplicando pegante doble contacto y lo voy a posicionar sobre mi pieza sobre la campana, coloco y despego la pieza para darle aire que se seque un poco el pegante y luego ahí sí lo fijo. Ahora sí voy a fijar, lo voy a colocar de esta forma, posiciono bien y una vez tengo ya listo voy a colocar y voy a posicionar y voy a asegurar bien los pegues por todo el contorno. Aquí al colocar la parte del borde de la campana me he de cubrir así de esta forma. Aquí se me manchó el licopor con un poquito de pintura, con una liga cubrí, esto es para que en el momento como esta parte la voy a hacer blanca, no se me vaya a notar. Aquí me quedó partes de pegante sobrante, entonces con un pañito humedecido con barzol o tíder, voy a pulir y voy a retirar todo el exceso de pegante que me ha quedado por todo el contorno de la pieza que acabo de colocar. ¡Suscríbete al canal! Una vez tengo lista mi pieza, me queda de esta forma, ahora lo que voy a tomar es mi pincel angular nuevamente humedecido, pintura que he venido utilizando para hacer la profundidad que en mi caso es la negra y en la punta del pincel voy a pincelar y voy a difuminar todo el contorno del bagajo. Esta función lo que va a hacer es que me va a crear un poco más de profundidad o un realismo más en mi proyecto. Aquí yo te quería mostrar cómo se termoforma esta pieza, pero lamentablemente el video se me borró. Pide ayuda de una persona que te pueda colaborar o tú poco a poco irlo haciendo con una pistola de calor, si cuentas con ella o si no, lo puedes hacer perfectamente con una plancha en tramos pequeños. En las esquinas siempre nos va a quedar unos pliegues que poco a poco con la fuente de calor, en este caso mi plancha, poco a poco lo voy a arrimar y se las voy a ir retirando. Cuando ya terminamos el proceso simplemente recortamos exceso y ya queda lista para colocar sobre la campana. Sí te recomiendo que poco a poco y con mucho cariño y cuidado vayas retirando todas las arruguitas porque esta pieza por el volumen se va a ver hacia el derecho. Así nos debe quedar sobre la campana. Ahora con pegante para y copor estoy aplicando en la parte del hocico del oso. Este personaje lo puedes variar en un reno o en el personaje que tú quieras. Aquí en la parte de la ranura lo vamos a aplicar bien pegante para que nos quede bien termoformado. Colocamos sobre una base alta y aquí voy a utilizar fómico tipo toalla, pero en este tono no tenía, entonces yo misma lo realicé con este cepillo de cardar o de limpiar las ollas de alambre corto o de pelo corto, hice y le hice la textura de fómico y toalla en este tono. Recorté el pedazo, ahora voy a tomar mi fuente de calor que en mi caso es la plancha, lo voy a calentar bien y voy a termoformar la parte del hocico. La parte central o la parte de la hendidura de la jetica lo vamos a termoformar bien, nos ayudamos con algún instrumento, las tijeras, un alicate, bueno la herramienta que tengamos a mano y el exceso lo vamos a recortar de esta forma. Ahora conforme mi toalla café, dejando un espacio de dos dedos en todo el contorno, voy a sacar un trozo para hacer lo mismo que hemos hecho en el paso anterior. Vamos a calentar y vamos a termoformar. Aquí te voy a explicar la forma como termoformé la parte de la manga del saquito del osito, ya tiene pegante de paricopor y la llevé a mi fuente de calor, en esta ocasión utilicé pues la plancha cubriendo el foamy para que no se manche la plancha y para quitar arrugas simplemente nuevamente llevo mi fuente de calor, sostengo bien y recorto los excesos. La pieza me debe quedar de esta forma. Para el cuerpo recorté fue en lámina de icopor de 1.5 de grosor y voy a termoformar la pieza igual que hemos hecho con los pasos anteriores, pero la diferencia es que voy a tratar de dejarle o de llevar el exceso hacia el costado posterior. Aquí yo coloqué mi base en dos frasquitos para que no se me fuera a partir porque es muy delgado y aquí en los bordes voy llevando hacia el costado de esta forma y voy esperando que mi silicona actúe y pegue bien. Cuando ya tengamos todo bien termoformado, recortamos los excesos y ya nos queda la pieza lista. Cuando ya tenemos la cabeza o la cara de nuestro oso termoformado, vamos a coger la parte del hocico y vamos a empezar a posicionar. Nos va a quedar así. Antes de esto vamos a empezar a difuminar nuestras piezas. Aquí te muestro cómo tengo la parte de la garrita. Te voy a mostrar en este pequeño paso cómo vamos a termoformarla antes de pasar al difuminado y así completar todas las piezas de nuestro personaje. Recuerda ayudarte a hacer la forma con algún pedazo de madera, el cabo de la tijera o alguna herramienta para formar bien la parte de las garritas. ¡Gracias! 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 Para el hocico utilicé traslúcido caramelo, sombrío en el contorno y en la parte central de la trompita y ahora voy a utilizar rubor común o si quieres utilizar pintura coral para pintar o darle color a sus mejillas, lo voy a hacer de esta forma. Bueno, ahora a la pieza de la nariz y a la pieza de la boca, que la corte en rojo, vamos a darle unos toquecitos de calor así, lo llevo a mi fuente que en mi caso es la plancha y apenas se empieza a levantar, lo retiro o retiro mi pieza, lo mismo hago con la parte de la nariz y lo ensamblo en la trompa de esta forma. ¡Gracias! 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 nos va a quedar así de esta forma y ahora sí lo vamos a colocar aquí en la cabecita. Antes de fijar o pegar, lo vamos a posicionar y yo le voy a marcar con un palito de pincho o cualquier herramienta que tengamos a la mano, vamos a colocar o posicionar la parte de los ojos de esta forma. Voy a utilizar estos ojitos resinados que lo encuentras en mi canal de YouTube. ¿Cómo puedes realizarlo? En la parte recta es la que va hacia arriba, entonces con mi herramienta, puede ser con la pistola de calor, si no la tienes, aquí te muestro cubriendo la punta de la pistola de silicona, le puedes dar toquecitos de calor, colocas el ojito resinado y le haces presión, esto es para hacer una camita en nuestro ojo y que no nos quede el ojito saltado o hacia afuera, sino que quede hacia la parte interna como si de verdad estuviera en el rostro del muñeco. Aquí usé mi pistola de calor, hice presión, ahora voy a hacer en el otro lado, en el otro punto donde marqué el otro ojito, caliento, hago presión para que el icopor y el foamy tome la forma y me queda de esta forma. Ahora sí, teniendo ya, una vez que fijemos los ojos, podemos posicionar y colocar la trompa. El pegante instantáneo me va a ayudar para colocar los ojos, los fijo, coloco en el rostro o en la cara de mi oso y termino de pegar. Ten en cuenta de que al pegar la trompa está libre la parte del icopor, esto lo debes hacer con pegante especial para icopor o en su defecto con silicona, ya puede ser fría o caliente, la caliente pues la pega más rápido, pero no vayas a utilizar otra clase de pegamento porque se va a comer el icopor. Así nos queda la carita ya formada, mira el volumen que da y la lengüita tiene su propio movimiento. Ahora vamos a fijar o a colocar la parte del gorro, lo vamos a hacer así como te indico en este momento. Ahora para hacer el borde del gorro voy a utilizar foamy moldeable, lo voy a sacar y voy a amasar para crearle volumen, oxigenarlo, lo voy a hacer de esta forma y voy a crear un rollito que voy a colocar en toda la parte de la unión del gorro y la cabeza. Aquí lo fijé con un poco de silicona caliente, puedes usar también pegamento blanco o cola de carpintero o simplemente colocar pegante para icopor o silicona fría. Retiramos el exceso, aprisionamos bien y ahora para darle a nuestra pieza textura como de peluche, me voy a ayudar de una tijera pequeña y voy a hacer pequeños cortes así como estoy mostrando acá y luego con una herramienta característica de porcelanicrón, que es como un dientecito, como un tenedor, le vas a ayudar a levantar estos piquitos. Este proceso lo vamos a hacer hasta terminar toda la pieza. ¡Suscríbete al canal! Para hacerle la borla del gorro, vamos a hacer lo mismo, voy a utilizar un poco de foamy moldeable, masajeamos bien o amasamos bien para que crezca y haga su volumen. Hacemos una esferita, lo pegamos, en esta ocasión lo pegué con pegante instantáneo y le hago el mismo tratamiento que hicimos en el borde del gorro. Una vez terminamos este proceso, vamos a reservar, dejar a un lado y dejar secar. Aparte, ya tengo lista la parte del badajo de la campana, mire, tiene algo más de brillo. ¿Cómo fue que lo hice? Simplemente así como estoy haciendo en esta pieza, que es el borde de la campana, hice una mezcla de agua colbón y con un pincel voy a colocar o esparcir sobre mi pieza. Bien por todos los contornos, por todos los lados y voy a tomar escarcha murano y la voy a espolvorear de esta forma sobre la pieza. Así la voy a cubrir totalmente y la reservo hasta que esté totalmente seca. El exceso de la escarcha lo estoy recogiendo sobre un pedazo de cartón, entonces esto no va a desperdiciar ni va a llevar mucho producto y vamos a tener bastante rentabilidad si lo vamos a sacar para venta. Vamos a empezar a ensamblar las piezas, aquí vamos a empezar a unir la parte de la mano con la manguita del saco, así le hacemos bastante presión, puedes utilizar el pegarte que más se te acomode o te llame la atención. Y aquí en esta unión vamos a hacer lo mismo que hicimos en el sombrerito, vamos a usar foamy moldeable, vamos a sacar y vamos a oxigenar para que nuestro foamy se active y también duplique su tamaño. Primero amasamos muy bien para luego ahí sí colocar sobre la pieza. Aquí no quise borrar esta parte ni adelantar mucho para que te dieras cuenta la cantidad de foamy que he tomado y al amasar el volumen que ha creado. Entonces ahora sí tomo mi cantidad, armo una esferita, parto por mitad y este pedazo o esta masita que tengo en este momento la voy a reservar para las dos manguitas. Entonces armo la esferita, parto por mitad, reservo el pedazo que no voy a utilizar en el momento, lo envuelvo bien porque el foamy moldeable se seca muy rápidamente. Y con esta vuelvo a amasar, vuelvo a armo la esferita y luego voy a hacer un rollito del largo del contorno de la manga del proyecto. Aquí te muestro que coloque la pieza sin aplicar ningún pegante o pegamento y como estamos trabajando foamy moldeable solo de foamy, pega muy bien y no hay necesidad de que apliques algo más. Para tu seguridad si quieres hacerlo lo puedes realizar. Aquí con el molde de una hoja recorte en foamy verde de 2 milímetros, recorto así por todo el contorno y ahora lo que voy a hacer es indicarte aquí como saqué el molde. Vea si tienes esta termoforma te sirve perfectamente para sacar o en las molderías o en cualquier parte por internet encuentras moldes de muérdagos y es fácil para descargar. Recortamos. Y ahora ya teniendo 6 hojitas que es lo que voy a utilizar para mi proyecto vamos a empezar a difuminar. Voy a utilizar translúcido verde oscuro y voy a empezar a sombrear solamente un costado de las hojas así. Y ahora ya teniendo 6 hojas así. Ahora lo mismo vamos a hacer con amarillo claro y vamos a darle los toques de la luz en el lado contrario de lo que hemos difuminado anteriormente así. Cuando ya tenemos nuestras hojas ya difuminadas ahora vamos a tomar nuestra fuente de calor vamos a colocar el proyecto por donde pintamos y lo llevamos o lo ponemos en este caso sobre la plancha. Ahora lista tenemos la termoforma y lo vamos a colocar sobre ella y le vamos a hacer presión para que se marque bien todas las nervaduras y nos quede lista la hoja. Al retirar nos queda así de esta forma vamos a hacer todas las hojitas. Ahora ya teniendo nuestras hojas vamos a reservar un poquito vamos a en foamy blanco a recortar un rectángulo de 11 por 30 que va a ser el moño y un pedazo de 6 por 36 que van a ser los lacitos del moñito. Ahora que vamos a hacer con esto vamos primero que todo a difuminar lo voy a hacer con una pintura azul clara tú vas a utilizar el color de tu preferencia y vamos a difuminar los dos costados más largos. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a tomar un pedazo de foamy aproximadamente de 3 centímetros de ancho por unos 10 de largo. y esta va a ser la parte del moño o la parte central de mi lazo voy a aplicar pegante doble contacto o pegante para foamy de aquí en estas partes. dejamos secar el pegante y unimos las piezas. aquí con pegante instantáneo voy a unir la parte del moño o 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 la parte del moño. mi lazo llevando las dos puntas hacia hacia el centro y voy a unir acá pero utilizando pegante instantáneo puesto que ahora vamos a coger y vamos a llevar a la fuente de calor y no quiero que el pegante doble contacto se me active y despegue la pieza. por eso en este caso estoy utilizando con la instantánea o pegante instantáneo. y y y y y y por el lado del derecho no donde dice la unión voy a colocar pintura celeste para difuminar. volvemos a la parte central de nuestro moño y vamos a coger a unir estas dos piezas que habíamos aplicado pegante doble contacto unimos arriba y abajo primero y luego nos vamos uniendo el resto de la pieza. y para pegar en el proyecto voy a llevar la parte de la unión a la parte central inferior. y voy a difuminar los dos costaditos de mi pieza. y y y y y y y y ahora con mi fuente de calor en mi caso la plancha vamos a llevarla a una temperatura alta y voy a coger a darle forma al moño voy a fruncir esta parte y esa parte de la que voy a llevar sobre mi plancha le doy el suficiente calor. y y y y y y voy a unir de esta forma la parte central y me forma el moño. y y y y y y y y con pegante instantáneo uniendo todos los pliegues de mi moño voy a unirlo para fijarlo de esta forma nos va a quedar así ahora en esta parte vamos a darle un poquitico de toques de calor para abombar más y que se vea bien terminado la parte del moñito luego vamos a colocar la parte del nudo o la parte central de esta forma la parte del nudo o la parte central de esta forma 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 para darle más la apariencia del lazo vamos a hacer este pequeño corte y luego difuminamos nuevamente en mi caso pintura azul estoy utilizando y difuminamos esta parte que le hemos recortado en la parte central vamos a llevar un poco al calor y vamos a hacerle la textura o el quiebre así de esta forma para que nos quede hacia la parte inferior vamos a hacerle la parte central de esta forma para ayudarme a secar lo que he difuminado llevo las puntas a mi fuente de la parte central de esta forma y aprovecho también para darle una forma o darle volumen a esta parte y que no me queden demasiado rígidas y listo así nos queda nuestro moño bueno para terminar de ensamblar la pieza voy a utilizar estas cerecitas o hacer la simulación de las hojas de muérdago estas cerecitas las encuentras el paso a paso en mi canal de youtube hay un video encuentras cerezas navideñas llamora aquí ya te tengo formada todas las piezas ahora vamos a empezar a ensamblar aquí en la parte del cuerpo para que no me quede tan alta esta pieza voy a darle unos golpes de calor y con mis dedos me voy a ayudar a oprimir o a darle esta forma simplemente para hacerle una cama y que en el momento de ensamblar o colocar mi cabeza o mi cara no me quede muy levantado lo mismo voy a hacer en la parte de los costados donde se va a colocar las mangas de mi osito y y y y y y y Pegamos estas dos piezas y ya nos queda Para empezar a ensamblar nuestro muñequito encima de la campana Comenzamos con el ensamble Vamos a colocar el borde de la campana Estoy utilizando en este momento pegante o silicona caliente Pero también lo puedes realizar con pegante para icopor o silicona fría No vayas a utilizar pegante doble contacto o especial para pegar foamy con foamy Porque como está esta parte descubierta del icopor Se va a comer el icopor y se va a dañar el proyecto Aquí fijamos bien, sostenemos un rato para que se fije bien la pieza Aquí ya empezamos a ensamblar las piezas, en este caso yo voy a utilizar pegante instantáneo Pero aquí ya puedes utilizar el pegante de tu preferencia puesto que ya estamos utilizando foamy sobre foamy Empezamos a ensamblar de esta forma, yo me ayudo así poco a poco Aquí como voy a pegar sobre el foamy escarchado es mejor utilizar silicona caliente puesto que los otros pegantes es más difícil de utilizar Aquí despegué la parte de la cabeza, le retiro todos los excesos para que me quede más fácil ensamblar Y luego así termino de colocar esta pieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta forma vamos a terminar de ensamblar el resto de las piezas que hemos cortado en 3D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una vez están fijas todas las piezas ahora vamos a darle más volumen dándole sombra o difuminado a todas estas piezas que te señalo acá y también vamos a darle un sombreado en la parte inferior de la campana por todo el contorno del personaje así y Una vez has difuminado toda la pieza, ahora vamos a colocar con silicona caliente o el pegante de tu preferencia la parte del lazo y el moñito. ¡Suscríbete al canal! Para la punta del lazo voy a darle unos puntos de silicona y ayudarle con el movimiento. Aquí yo ya ensamblé con las cerezas y las tres hojas que formé para cada lado, lo coloqué al extremo y extremo y por todo el contorno de la campana le puse un cordón dorado. Esto va a evitar que se vea el pegue de mi proyecto que hice cartapesta y la parte de la unión con el foamy y me le va a dar un mejor acabado a mi pieza. Aquí en la parte posterior voy a reciclar estos ganchos de latas que vienen y lo voy a colocar en la parte posterior una vez ya haya fijado bien y haya centralizado el punto. Así ya nos queda ensamblado. Ahora para la parte final lo que voy a coger es darle un poco más de brillo a mi moño como en el paso del borde de la campana y del badajo. Voy a utilizar agua colbón, voy a esparcir sobre mi moño o en la parte que quiero darle más brillo, aplico y con escarcha murano voy a espolvorear sobre la parte que he aplicado el colbón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Una vez hemos terminado este proceso, simplemente dejamos secar nuestro proyecto y hemos terminado nuestra manualidad. Espero haya sido de todo agrado y nos ayudes a compartir este video. Recuerda que los moldes los consigues completamente gratis en los dos tamaños a través de la parte de fotos en nuestra fanpage. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.